La gobernadora Evelyn Salgado Pineda tomó protesta al general Rolando Solano Rivera como nuevo secretario de seguridad de Guerrero ante la secretaria federal de seguridad Rosa Isela Rodríguez, quien refrendó el compromiso total del gobierno de México de respaldar a Guerrero en ese rubro. Saludar a nuestra querida gobernadora de esta entidad Evelyn Salgado Pineda, quien cuenta con todo el apoyo del gobierno de México y cuenta especialmente con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Ante los altos mandos de la Sedena, Marina, Guardia Nacional y de representantes de los poderes legislativo, judicial y del Gabinete Estatal, la gobernadora se comprometió con las y los guerrerenses a redoblar esfuerzos y priorizar las acciones de seguridad para tener resultados concretos. Hoy refrendamos el compromiso del gobierno del estado por redoblar los esfuerzos, por seguir trabajando en coordinación y con la certeza de que, como dice nuestra querida secretaria, no vamos a ganar una guerra, vamos a conquistar la paz. En el evento estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, donde la gobernadora destacó que en los dos primeros años de administración se ha logrado un mejoramiento en el equipamiento, profesionalización y certificación en la Secretaría de Seguridad. Agradeció al Gabinete de Seguridad Federal, a la Sedena y Marina, así como Guardia Nacional, por la presencia de elementos en Guerrero y coadyuvancia en la estrategia coordinada para la seguridad. RTG Noticias, Manoracio Ramos.